¡Adiós! 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 ¡Oh, yay! ¡Oops! ¡Oops! Nandito na naman tayo sa Calzada at apyahe natin ngayon ay papunta sa Pumaca, Quezon Time check muna bayo ngayon. It's already 6.32 am Mabilis mag patakpo nito. Try natin umabol Nandito na tayo sa pagbilaw, Quezon baka mabilis-bilis ang pacing natin ngayon Y 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 pinagbanderahan Cueva Santa y Atemonan pinagbanderahan meron ditong parang stopover ito, tabi siya ng kalsada dito kami galing kanina tapos dito pwede kayong mag hiking merong trail dito sa part na to Ay ay meron na kami is art ¡Gracias! 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 Bienvenidos a Atenuamanan Municipality ¡Suscríbete! 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 ¡Puede pwede! Pwede ka indahalin yung motor ni Oman dun ¡Picture taker para may remember! ¡Oh! Nakarating na rin tayo Ganda din ang view dito Dagat itong nasa kaliwa natin Tapos may redescendren PNR yata to Galing Imbalikan galing sa Manila To Decol region ¡Woo! Ganda Solid ang angat Hahahaha Hindi kaya nang ano natin Madulas pati yun brads Ayun mga kaibigan Meron tayong dalang tinapay Kompledos Gantang umaga mga kaibigan Nandito na tayo sa gumaka Dating natin dito ay makikita tayong Napakagandang Nandito na tayo ng dagat Yung mga tropa natin Dito tayo ng galing Tapos Nandito na tayo ng dagat Tray natin bumaba di ito Ay puta Solid oh Hahahaha Ito yung first time natin Makapunta ng beach After a very long time Siguro November pa yata yung last na beach ko Kaya sobrang refreshing Na nandito tayo ngayon Ayun kita nyo dito Tropa natin Tapos ito Beach na to Time check po natin It's already 11am Tapos nasa Gumaka Quezon tayo Hahahaha Kaya mo yan bre Ingat yan brad Ingat 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 Naka napa ko brad Hahahaha Unwag Inwag Unwag Time check It's 10.14am Tapos Kakakatapos ryo namin Sa Rielosan Hemos visto un poco de pictorial Entonces nos vamos a ir a la Seaside Pero nos vamos a grabar de nuevo y 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 158 subscribers at sobrang kapasalamat ako sa suporta nyo wow napakaganda ganda dito brad hindi mo tayo pwede ah solid yung lighthouse dito pwede ganda sa picture yan solid ito lineup natin lucy 250 rcs 125 at saka miyo 125 sa taas hindi ka ba natatakot na makiap dyan pan 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!